Muy buenas tardes, agradezco a ustedes los medios de comunicación, me acompañen en este mensaje y voy a permitirme dar inicio. Quiero agradecer la atención de los medios de comunicación a este comunicado sobre el delicado tema de la seguridad en nuestra ciudad. Como todos ustedes saben, desde el principio de mi administración he tenido el mayor compromiso con los ciudadanos de enfrentar a la delincuencia y no rehuir a esta responsabilidad. Estoy decidido a trabajar con total determinación para recuperar la tranquilidad de todos los morelianos. Cuando recibimos el gobierno municipal en septiembre de 2015, las condiciones de la policía eran muy complejas. Esta se encontraba bajo el mando unificado que creó la anterior administración y cuyas condiciones eran desfavorables para nuestra ciudad. Los integrantes, entre operativos y administrativos, la plantilla era de 193 elementos. Los integrantes de la policía perdieron la seguridad social, las comandancias estaban cerradas y abandonadas, había patrullas y armas extraviadas y los policías estaban comisionados a los municipios de Tierra Caliente y por todo el Estado. Esa situación era intolerable, pues durante la entrega-recepción no pudimos siquiera disponer de los anexos técnicos para conocer cuáles eran las condiciones del mando unificado y por eso decidimos terminarlo. Para que los recursos de los morelianos se inviertan en la seguridad de nuestra ciudad de Morelia. A la actual administración estatal le propusimos desde el principio establecer un esquema de coordinación especial para nuestro municipio y su área metropolitana, donde viven y trabajan uno de cada cuatro michoacanos. La coordinación en materia de seguridad entre el gobierno estatal y el ayuntamiento de Morelia debe responder a un diseño que considere todas las particularidades y la complejidad del problema. En ese momento tuvimos una buena respuesta y surgió el concepto de la Policía Michoacán-Unidad Morelia, que permite combinar las bondades de la colaboración necesaria y el control debido sobre nuestros recursos bajo ese esquema hemos trabajado desde entonces. Recientemente se ha planteado que la situación de la seguridad pública en Morelia es grave, sin profundizar por ahora en este punto, si es necesario subrayar que aun cuando falta mucho por hacer, puedo afirmar que nos encontramos en el camino correcto para garantizar la tranquilidad de las familias. Las estadísticas sobre el número de delitos cometidos no se han disparado en nuestro municipio, a diferencia de otras ciudades del Estado. Hemos duplicado el número de policías en tan solo un año y hoy contamos con más de 400 elementos. Hemos abierto nuestras comandancias y las transformamos en centros de atención a víctimas. Hemos desarrollado un grupo de policía de investigación y fortalecido a la Policía de Morelia como nunca antes en la historia de nuestro municipio. Hemos trabajado por la legalidad, creamos el reglamento de orden público y contamos con jueces cívicos. Retiramos las grúas de particulares y ahora tenemos grúas del ayuntamiento para evitar abusos. Desarrollamos una nueva estrategia de sectorización, contamos con nueve puntos de contacto con la ciudadanía y realizamos más de 300 acciones diarias de proximidad. Hemos sido reconocidos a nivel nacional por ser la única corporación del país que cuenta con todos sus elementos certificados, así como por las mejores prácticas policiales y por ello hemos accedido a recursos que nos permitirán seguir trabajando. Sabemos que esto no es suficiente. Esta tarea es permanente y desafortunadamente todavía hoy sufrimos de distintos delitos. Mi compromiso con ustedes es redoblar esfuerzos para que Morelia sea una ciudad cada día más segura. Uno de los valores más importantes que tenemos en este gobierno es la participación real de la sociedad civil en todos los esquemas. En materia de seguridad, nos hemos reunido permanentemente con diversos sectores de nuestra ciudad y hemos atendido a sus recomendaciones. Con ellos y ante los llamados que públicamente ha hecho el titular del Ejecutivo, me he comprometido a desarrollar una propuesta de trabajo que mejore la coordinación con el gobierno estatal, la cual tendremos lista este miércoles y enviaremos al gobierno del Estado para que la conozca, la analice y la podamos discutir en un proceso de diálogo abierto ante la ciudadanía. En este sentido, el día de hoy he presentado al gobernador Silvano Aureoles un documento formal en el que lo invito a este Palacio Municipal el próximo viernes a que tengamos una reunión de trabajo en la que abordemos con toda seriedad la estrategia de coordinación que deberán desarrollar la Policía Michoacán y la Policía de Morelia. Yo siempre he estado comprometido con la seguridad de los morelianos, nunca me he negado a trabajar de manera coordinada. Mi mayor preocupación es recuperar la tranquilidad para nuestras familias y mi compromiso es usar todos los recursos que tengo a mi alcance para ello. Y por ello estoy dispuesto, por ello no estoy dispuesto a permitir que vuelvan a enviar a los policías, las patrullas, el armamento y el equipo que debe de estar al servicio de los morelianos, que debe de servir para cuidar a tu familia a otra región del Estado. Al mismo tiempo, seguimos trabajando con un modelo policial que privilegia la inteligencia y la técnica para superar el simple uso de la fuerza y la mano dura como estrategia policial. Nosotros estamos comprometidos con la seguridad de los morelianos. Por eso, seguimos destinando recursos como nunca a la policía. Tenemos una convocatoria abierta para duplicar de nueva cuenta el número de policías y llegar a los 840 elementos, el mínimo que la ciudad necesita. Y en próximos días tendremos en funcionamiento la nueva comandancia y centro de atención a víctimas, así como los juzgados cívicos y el inmueble de la antigua central de autobuses. Hoy reitero mi disposición al trabajo conjunto con el gobierno del Estado, buscando el bien superior de los morelianos y la seguridad de sus familias. Muchas gracias.